Bueno, bueno, bien. Hola, hola, amigos y amigas de YouTube. Estamos en un nuevo video para el canal. Casi Ángeles, temporada 4, capítulo 84. Le falta este y uno más, así que comencemos. Bueno, entonces estamos todos de acuerdo en salir de la clandestinidad. Creo que el primer paso sería darle cara. Sí, sí, sí. Le falta este. Y el... Bueno, vamos a dar los problemitas personales después. Sí, mejor. ¿Cuál es el...? Ya grabé... Y divorciarse sería el primer paso, creo yo, ¿no? El de los puntos que vendría hoy, antes de Casi Ángeles, obviamente, estuvo el primero de este. Y después estuvo el de Casi Ángeles, que es el que... Sí, Tiago, Tiago. Yo antes quiero decir en mi humilde lugar algunas palabras. El mundoresiste.com.ar, gracias a esa página pude contactarme con gente de otras urbes. ¿No te crees que vamos a una suelta de palos más en la sala? No, no, eso es mucho. Me parece que con un aplauso y gracias... Yo creo que el golpe de efecto sería el fin. De una vez ven Jesús, de una vez vos y yo, porque con el corazón vemos lo que otros son. Bueno, y nosotros éramos los man. Mucho mejores que los team pero con menos prensa, ¿cachai? Entonces siempre acá estábamos... Bueno, aguanta, te fillata. Me parece que lo mejor es hacerlo en un lugar público, donde no nos puedan disparar. Bueno, pero ellos saben que nosotros estamos reseteados. Es que ya no importa eso. La idea es exponernos a cara descubierta. Sí, pero lo que pasa es que somos nosotros nada más. En el medio van a estar los team. Les aviso. Nos agarran, nos reseten y listo. Bueno, entonces tenemos que hacer más. Hay que llamar a todas las delegaciones. De una vez en Jesús, de una vez vos y yo Porque con el corazón vemos lo que otros no Yo te digo que es la solución Que no se sigue es la mente Que rompamos las cadenas que no son fáciles ¿Pagar la obra de morales y no es sin morales? No Pero son de dos sin morales Los salvajes más bajos del niño No, no, no voy a hacer nada, no De una vez en Jesús, de una vez vos y yo De una vez vos y yo Igual creo que habría que dejar algún que otro infiltrado, ¿no? Nacho y Simón Pecario y guardia Nos van a ayudar mucho ¿Qué hacemos, señora? Dejá de pensar Al final acá hay un cosa sensata, ¿no? No, te quedo mientras nada No, yo me quedo Porque es el protocolo de aseguridad de una posible invasión Te tengo que llevar a la mano ¡Simón, corta! ¡Segur! ¡Segur! ¡Renaje, cortenla atrás! ¡Cortan! ¡Hí, hí, 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 se las llevaron! ¡Ah, jajajajaja! ¡Vamos a salir! ¡Simon! 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 ¡Venga! ¡El mundo ha resucitado! Ahí está el título Resistencia significa básicamente oposición Cuando una bacteria quiere invadir tu organismo hay un sistema inmune que resiste Cuando un ejército quiere invadir un país hay un pueblo entero que resiste Es verdad Cuando alguien quiere invadir tu mente, tu alma resiste Luz, Luz, tranquilizate, es lo que hay que hacer, vas a comentar desde acá Yo soy la jefa de ministros Sí, y el protocolo de invasión está por encima tuyo y esto es una invasión ¿O qué querés hacer? ¿Querés dejar a Cepa y a la corporación? No, yo quiero comentar varias cabezas, eso quiero Pasame con Hegel, que corten esa transmisión dichosa No, 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 el mundo entero está viendo esto, Luz Si cortás es peor y si reprimís es mucho peor Dame imagen Escúchame bien lo que te voy a decir Es muy simple, les cortás el audio y que no salga nada de lo que dicen Mátela de acá ¿Vos quién sos? Sos hoy un salvaje ¿Un salvaje? Si no querés que pase nada vas a hacer lo que yo te digo No, no, si, hace Si, si, ponelo, 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 te lo pido por favor No, si, hace Nos va a matar a los dos, te lo pido por favor, escucha ¿Qué dice? ¿Vos quién sos? Sos hoy un salvaje Si no querés que pase nada vas a hacer lo que yo te digo Si no querés que pase nada por esto Sí, sí, ponelo, ponelo Te lo pido por favor, no, nos va a matar a los dos Te lo pido por favor Dale Sí, sí, sí Ahora, subí los cinco micrófonos Subí, subí los micrófonos Estos son, subí Dale, 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 dale Dale Hola Hola de nuevo Muchas gracias Nosotros somos Juan Morales y Thiago, nuestro abuelo Seguramente nos conozca mejor por nuestra historia oficial Nosotros somos los salvajes Estamos acá para contarles lo que pasa Queremos cortar con la mentira Por eso vimos este video En este video les mostramos como el gobierno reprime Y manipula a través del terror Eso fue la temporada anterior, ¿no? En realidad les debemos mostrar otra realidad La realidad que se vivía fuera de esta burbuja En donde los salvajes Se las ingenian y luchan no para derribar el gobierno de turno Sino para sobrevivir al hambre Sobrevivir al frío ¿Por qué pocos tienen la remera con el lobo oficial? A la indiferencia Pero sobre todo Para poder hacer ese dolor diferente El hambre Es terrible, los traicionaron Para que estas urbes sean mundos perfectos Donde todos ustedes puedan tener sus comunidades El costo es el hambre de muchos otros La expulsa No le pedimos que dejen sus vidas Ni sus urbes Pero después de ver esta realidad Queremos saber si alguno quiere ayudar Los chicos van a estar repartiendo unas pulseras Simulizan la lucha contra el hambre Los que quieran sumarse Serán bienvenidos ¡Se la rechazó! ¡Ja, ja, ja! Miren la lucha contra el hambre Miren lo que hace Nacho Si quieren sumarse ¡Ja, ja, ja, ja! Serán bienvenidos ¡Siga, chao! Para elegir Hay que saber Cuál es el debe y el haber Hay que mirar De frente al sol Sentir a pleno el corazón ¡Ja, ja, ja! No, no, ya se están pasando los... ¿Qué hacemos? Nos reprimimos No, déjalos Pero está No, no, déjalos Están haciendo esto Porque precisamente quiere que nosotros reprimamos No, pero está claro lo que están haciendo Están manipulando la realidad Están evitando la información ¡Dejalos! Llegar al fondo de mi ser ¿Cuál es el costo de gana? ¿Cuál es el miedo de perder? ¿Cuál la carrera? ¿Cuál la llegada? ¿Cuál el camino? ¿Cuál la cortada? Vamos a leer Hay algunos que les gusta ¿Y esas dos quienes son? Por algo las enfocaron A esas dos ¿Quiénes son? A ver Estas dos, ¿quiénes son? Estas dos, ¿quiénes son? Casi enfocaron por algo, si alguien sabe quiénes son estas dos Pónganlo en los comentarios Si me pierdo y no te encuentro Si me escapo, hombre que no cedo Decime, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? Nada, nada, nada Melody, yo necesito que vos me vuelvas a ver como un hombre Decime, ¿qué querés que haga? Porque yo no soy ni un pendejo, ni un tarado, yo soy un hombre Estoy muy buenos a hablar de vos Mirá, te estoy pidiendo perdón Escuchame Yo creí que algo tenía que hacer Porque para los cuatro es muy confuso y es muy doloroso y nadie entiende nada Yo pensé que esto era lo más conveniente Teo, escuchate No entendés nada Acá estamos hablando de amor No estamos hablando de lo que es común ¿Tienes razón, Melody? Muchachos, ¿me copian? Johnny, ¿qué pasa? Miren lo que tengo para ustedes ¿Cuál es el costo de ganar? ¿Cuál es el miedo de perdón? Bueno Ahora nos toca a nosotros ¿Estás listo para tu actuación estelar? No, 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 no. No te amas No te amas No te amas No entendi No entendí un choraca lo que dijo No te amas No te amas No entendí un choraca lo que dijo No te amas Durante miles de años, nuestro orgullo es nuestra identidad. Nuestra fuerza es la unión. Y la esperanza de que todos y cada uno, alcancen su tierra prometida. Tierra prometida se llama esta. La esperanza de que todos y cada uno, alcancen su tierra, alcancen su tierra, alcancen su tierra, alcancen su tierra. La esperanza de que todos y cada uno, alcancen su tierra, alcancen su tierra, alcancen su tierra, alcancen su tierra, alcancen su tierra. Gracias. Gracias a todos por escucharnos, de verdad. ¿Quieren seguir escuchándonos? Tengo muchas cosas para contarles. Por ejemplo, ¿alguien sabe cómo se construyó el muro? ¿Quieren saber cómo fue? ¿Ah, sí? Creo que es cómo se construyó el muro. La familia del muro, ¿no? ¡Vamos, guarda ahí sin disparar! Cambiamos las alas por banderas, y nuestra libertad se hizo trinchera. Salvamos nuestros sueños de esta guerra, y vamos al rescate de la tierra. Dejamos nuestra casa por la vida, buscando una historia sin mentiras. Queremos resistirnos al destrozo, de ser nosotros mismos, los despojos. Yo sé que es tiempo de ser tan amigado. Me voy a poner el piolín. Es una falta de este, y no más. La tierra está viviendo más, y la tierra ya no puede más. Ya es el cambio, luchemos porque nos da la vida. Ya es tu tiempo. Oh, sabemos todos que sale el día. Para construir el muro. Hambre, guerra. El gobierno mató a cientos de miles de personas. Con explosivos químicos. Y mientras en estas burbujas a nosotros no nos falta nada. Hambre, guerra, no sé qué y no sé qué. Afuera hay gente que se muere de hambre. Gracias, el entejo. Ah, a ver. Haber, hambre, guerra, injusticia, violencia, genocidio, miseria, miedo. Catastrofes. 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 Odio. Destrucción. Justicia. Ignorancia. El gobierno pudo separarnos de nuestros hermanos, condenándolos a todo tipo de carencias. Ignorancia. ¿Y qué más? Vivimos con el derroche. Para separarnos por un muro. Puro. Enemigos. Enemigos. Maldad. Mentiras. Codicia. Racismo. Tuvieron que inventar una guerra. Una guerra entre la dentro y la fuera. Entre los salvajes y la urbe. Entre los ricos y los pobres. Discriminación. Él es Sebastián. Y ustedes lo verán como alguien muy diferente. ¿Qué más dice ahí? Ah. Vacío. Traición. Discriminación. Odio. Bueno, ya lo dijimos. Porque nunca vieron a alguien como él. Las personas como Sebastián. Fueron excluidas de las urbes. Es verdad. Porque así es como se construye el muro. Discriminando. Y dejando afuera a los diferentes. No. Lo van a tirar, ¿no? Se que es tiempo de aceptar la luz. Ahí está todo. Ahí estaba todo. Lo van a tirar, ¿no? No tienes que tirar abajo porque tú ya no ven. Sabemos todos que ya se volvían. Ya es el cambio. Pero no ven. Sabemos porque nos da la vida. Ya es tu tiempo. Tierra Prometida era esa. Allí en la Tierra Prometida. Allí en la Tierra Prometida. La verdad. No jodos. Y así se tira el muro. Ahí está la Tierra Prometida, amigo. Está re linda. ¿Está en Alay? Para, 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 para. Entre Jasmín y Tierra Prometida estaba Alay, ¿no? Creo que esa es Tefi y Alay. ¿No? O Tierra Prometida. La verdad que no entiendo. Porque Mar está ahí. Mina. Valeria. Hopi. Eh... Tefi. Tefi. Jazmín. Esperanza. Sí. Debe ser Tierra Prometida o Alay. Una de las dos de eso. Si saben quién es la que está entre... 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 Tefi y... Si saben quién es la que está entre Tefi y Jazmín. Pónganlo en los comentarios. Pero yo creo que es Tierra Prometida. No creo que sea Alay. No creo que sea Alay. Yo creo que es Tierra Prometida. Si saben quién es, pónganlo en los comentarios. Por favor. No creo que sea Tierra Prometida. Espero no equivocarme y que sea Tierra Prometida. No lo pueden usar hermanos desde el día en que no. Bueno, no queda de seguir más. Su ejército decidieron cruzar el muro más antes que cualquier ser humano pudiera construir. Isla Negra. Los Andes. Obvio. No existe muro que pueda separar los poderos de hermanos por siempre. Y nunca existirá. Ok. Alright. Era del Decagono. Los jefes de ministros de varias urbes quieren detalles de la situación. Ya llegó la información a la prensa internacional. Sí. Sí, es un problema de Estado. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya voy a hablar yo con ellos. Lo importante ahora es que para eso los reuní. Lo que necesito es que... ¿Quién es esa morocha? Ali. Busquemos estrategias. Por favor. Resetear a los chicos captados por los salvajes no es conveniente, ¿no? Quedaríamos en evidencia. Y tampoco podemos reprimir, ¿no? O sea, ya se dieron a conocer. Sería contraproducente darles motivos para que tengan argumentos. Tiene que salir a hablar, señora. Tiene que contrarrestar los efectos de la intervención de los salvajes. Sí, ya sé. Ya lo voy a hacer. Estoy esperando los sondeos de opinión. Yo quiero saber exactamente qué es lo que piensa la gente de todo esto. Y después voy a hablar. ¿Qué va a pasar? Lo entiendo. Es como... Como se nos pasó algo así. Como no... No vimos que estaban conspirando ahí, en frente de nuestras narices. Conspirando. Yo me pregunto, ¿la inteligencia militar? ¿Qué pasó? Me tengo que pensar que el término inteligencia militar no es coherente ya, ¿no? ¿Hola? ¿Qué? Miren. Hola. Hi. Aloha. Soy María Lela. Y estoy aquí, como siempre, como nunca, para el tipo NET. Hoy tenemos un programa fuerte. ¿No? Muy fortón. Sí, sí. Muy fortón, muy picante. Debido a todo lo sucedido en el día de la fecha. No sea vos. Pero a mí me dejó. Mirá cómo te hago. Y por supuesto, es imposible intervenirlo, señora. Le dije que tenían un genio de la informática, señora. Perdón. Perdón, pero... Me parece inverosímil. ¿Qué? ¡No sé vosotros. ¡Ajá! ¡No sé vosotros! ¡No sé vosotros! ¡No sé vosotros! ¡No sé vosotros! Deve estar bailando el penaturo. La cosa va sobre sus carriles normales Es más, creo que estamos superando Las expectativas Es una sorpresa para todos Esto es una sorpresa Es una sorpresa La verdad que sí Entrar y... ¿Por qué? ¿Querés que hablemos mejor del cuadrángulo amoroso Que se formó o está por formarse O enviar la disolución Entre vos, Tacho, Jamil y Melody Porque si crees Dejo de tipear y hablamos de eso ¿Así que vamos bien? Sí Muy bien Bien Miren Vos me conoces Yo te conozco ¿Y qué soy yo? ¡Exacto! Soy la primicia Soy la noticia fresca Soy el pan caliente ¿Qué es ese camarógrafo? ¡Pregunto! Verduras recién sacadas de la puerta Soy todo Y así me tenga que ensuciar Mi sueño esculpir Y poné Por vos Por mí O por cualquiera que quiera habitarse Solo lo voy a hacer Lo hago, ¿eh? Lo voy a hacer Vos Que sos como yo Que soy como vos La pregunta es ¿Qué onda los salvajes? ¿Son tan malos como dicen? ¿Se justifica tanto miedo? Porque vos Que sos como yo Debes pensar eso Está mil ahí atrás Llegó un momento Uh, qué tensión ¿No? Están todos acá Muy tensionados en el piso Porque Llegó un momento fuerte Está aquí con nosotros El número uno De los salvajes Todas las chicas salvajes Les gritan En los teatros En En los teatros Corran, corran No tiembles Corran, corran No tiemblen Qué miedo siento Que lo miro y Y tengo miedo Pero a la vez A la vez Veo esos ojos Y Esa boca No hay Y me pregunto ¿Es tan malo como dicen? Salvaje Salvaje te hago Salvaje te hago Tengo palabras Para el público De Timonet Te puse un micrófono Te puse un micrófono Acá Desde hoy la cara Te lo pone Sí Quería comunicarles Que vamos a dejar De vivir en las sombras En las sombras Vamos a vivir acá A la vista de todos Ajá Pero usted deseó tener Nunca me enseñó No Utilizanlo así Porque Nada Son salvajes Son salvajes No Este sabe inglés Pero en realidad son Medio brutal Decía que Ustedes no tener documento Ni tener pasaporte ¿Verdad? Tener Ustedes no tener Mierda Tener tarjetas de crédito Nada tienen De hecho son buscados Son buscados Por el gobierno Vos sos buscados por el gobierno ¿Qué te acusa de asesino? De tus padres De mis padres De mis padres Bien No me saco No me saco No hay pruebas No hay pruebas Bueno, pero puede Yo creo que hay Yo no me acuerdo Pero eso es lo que cuenta La historia oficial A ver, que yo sepa Otera, tipo, ne No hay ninguna causa Hacia mí Ninguna orden legal Del juez Así que acá estoy Dispuesto a someterme Un juicio justo Si el gobierno Quiere someterme Un juicio oral Y público Yo estoy dispuesto Dispuesto a someterme Un juicio Donde van a tener Que demostrar Los asesinatos De los que se me acusan Bueno, tenemos pruebas En su contra, ¿no es cierto? ¡No! ¡No tiene nada! Salvaje Tiago Me parece que no tiene nada Tanto al destino Digo, mirá que acá Te van a desempolvar pruebas Y te meten En una celda para nada De por vida, ¿eh? Con una orden del juez Yo me muevo a cualquier parte Ahora les llegan a tocar Un pelo a cualquiera De mis amigos Y eso sería Privación ilegítima De la libertad Es verdad Perdón ¿Usted cómo sabe tanto De nuestro código De sistema ilegal? Digo, legal, perdón No sé Y quiero que sepan Que nos estamos encargando De transparentar todo Por eso estamos acá En el Mandalay Sí El Mandalay, Mar Es jabón en polvo Tira el chivo si querés Mandalay No, no, no El Mandalay es esto Es este lugar ¿Quién era esa? ¿Va a ver? No, no ¿Nina? El Mandalay es esto Es este lugar ¿Esta es Mina? ¿O quién es esa? Yo voy a cocinar ahora Pero voy a hacerlo para ahora Yo me doy a poco Y compro todos los tres Bueno, no me la vamos Porque no me la vamos ¿Esa es Mina? No, no me la vamos ¿O quién será? En el que convirtieron el NES Así que si me están buscando Estoy acá Vengan Y quiero comentarles que Pusimos cámaras En todas las instalaciones Y están transmitiendo Las 24 horas del día Por el canal 185 ¿Qué dijo? Pará, pará, pará No entendí nada A ver Las 24 horas del día Por el canal 185 Las 24 horas del día En el canal 185 Repito Las 24 horas del día En el canal 185 Hola Yo soy Ramiro Doñez Docente del NES Y disidente de la corporación Ahí está Dilo Y esta es Hola Yo soy Pera Snyder Y resisto Del urbe de TeraViv Ayudanos a resistir Seguinos por internet Por televisión Si monitoreas las cámaras Vas a ser testigo De cualquier tipo de violencia Contra nosotros Si nos mirás Nos cuidás Salí, salí Vos no tenés que hablar No tenés que hablar Anda, anda Anda bailar Colónita que sos Y vos qué tigre Roba cámaras Salvaje y sucio Tómetela de acá El, el tontón Vos podés ser mi bodyguard Mi ángel Te lo guardas ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? Hombre, por televisión Vos andá y vas a hacer limpieza De cúter Te lo pido robar Vámonos ya No quiero Seamos fiscales de nuestra libertad Defendemos nuestros propios derechos ¿Cuándo sos apulto vos? Negro, sucio ¿Qué te importa? ¿Quién te escriba? Vamos, vamos Dentro cualquiera ¿Eh? ¿Qué haces vos? ¿Qué haces firmando? ¿Sos sos un nardón? ¡Vámonos! 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 ¡Deja de firmar! ¡Deja de firmar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aire! ¿Así es que estoy ahogando? No, 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 no La cámara La cámara Picasso es importado de la urbe de Chile y les queremos pedir que no nos dejen de mirar observanos y saca tus propias conclusiones la verdad está ante tus ojos no dejes que te mientan, resiste junto a nosotros ay, vieron la tonadita que tiene eh, chicos no nos dejen de mirar hagan lo que quieran, pero miren ¿qué creen que están haciendo? se robaron un realite del NET para que no lo puedan detener ya sé, ya sé no estoy preguntando no estoy pidiendo que me expliques bueno, no pregunten bueno a lo que te hago, quiere agregar algo más agradecerle a algún sponsor, querés contarnos qué te has puesto, qué maquillas que usás esa luna les pintado lo único que le quiero decir a todo el mundo es que nosotros estamos estamos acá, resistiendo y vuelvo a repetir, estoy a entera disposición de la justicia por todos los cargos que se me acusan bueno, bueno disposición, disposición lo vamos a hacer lo vamos bien soy inocente y quiero que lo demuestren que el mundo sepa que soy inocente estoy en eso mi país pasó por momentos muy complicados casi violentos y aprendimos que para salir adelante tenemos que unirnos resistencia es unión y perseverancia es fe y alegría en un futuro mayor no quiero a nadie cerca del servidor ¿está claro? pero ni para pasar un plumero, nada el único que mete mano acá y si se apaga imposible esto no se puede apagar no lo pueden bloquear no lo pueden sabotear porque Johnny le instaló un router multibanda que detecta cualquier tipo de bug trollano, frecuencia invasora lo que sea que quiera bloquearlo es un tanque chicos lo que armé es un tanque o sea que siempre va a haber una cámara transmitiendo siempre y con el router que le puse vamos a poder vigilar el servidor siempre a menos que alguien meta mano donde no corresponde un genio un genio lo que se perdió la burba y dejándote afuera no me dejaron afuera yo me escapé chiquito obvio que estaba en la lista de elegidos para la burba obvio ¿y? ¿vieron? ¿viste todo? si la verdad que esto es increíble ay si ay que bueno no saben lo raro que fue haber cantado los cinco juntos re lindo impresionante tras pasado de la pantalla no me quiero imaginar la gente lo que debía hacer ahí si si fue increíble poder estar cantando a cara descubierta como che vos podes decir una cosa me parece que esto es un día histórico y merece un festejo hay que festejarlo vamos a festejarlo vamos a festejar cuando haya que festejarlo vamos a ver si te muestro el plano en las camaritas vamos vamos ¿y voy? ¿todo liso? uff mejor sería sospecho ya estamos bien si? ¿pasó algo? digo con él no no normal lo esperable ¿qué? uy sabés que justo me está entrando un llamado al al argo el fuano al argo el fuano jajajaja pero no se verdad usted está poniendo de acuerdo para ver quién tiene que estar con quién ah son dos caraduras no es tan así no 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 si fue así faltó que tiraran una moneda así que no se justifica ¿no? si sabes que casi está teniendo de acuerdo son dos carados vamos pero no jajajaja 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 no puedo creer por fin pudo caminar tranquilo por mi casa otra vez pues igual no tan tranquilo esperad un poquito jajajaja jajajaja perdón quiero mirar con cara de miedo no es asesino el chico eh ella está un poco tensionado ¿cierto? parece terrible para recatarte un poco perdón quiero mirar con ganas no es soltero el chico eh jajajaja Es cera de celo No suena nada Mar 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 Ey Ey no te pongas así Ey baca un poco Ya esta histérica Jajaja Si Esta Re Mira Mira Histérica Mar No repriman hasta que se los ordenen Es que me da gracia que están ciegos Ciego, ¿no? ¿Pueden hacer cuenta? Después está lo que le mostramos Sigue decidiendo la suave Chicos, ordenados, por favor De a uno, van a cobrar Chicas, ¿pa' cuáles? Dale, chicos, que en una hora Salen las cosas, las comedores Y este sondeo coincide Que la gente está impactadísima con el tema de los comedores Sigo La imagen de los salvajes creció Positivamente en un 75% Mientras que la suya cayó Un 23% ¿Cuánto no te escuché? 26% señora Pero eso no es lo peor El 87% de los encuestados Creen que hay que derribar el muro Sigo porque tengo más ¿Qué haces en mi cuarto, salvaje? Para sucia No, no, para, para, este cuarto está en mío como tuyo, ¿sí? Y no quiero chat, quiero compartirlo Yo con vos no comparto nada Asesino No, no, yo no soy ningún asesino Además, estoy dispuesto a que me juzguen para demostrarlo Y claro que lo vamos a demostrar Cadena perfecto, te van a... Bueno Por lo menos Pérez resiste, ¿no? Porque le conviene Pérez es así Va y viene, según ¿Cómo le conviene? Estamos en serios problemas En serios, serios, serios ¿Cómo van a...? Bueno Estoy lista, René, preparen todo Voy a hablar por Cadena Nacional Este gobierno me enseñó a resistir Me persiguió Regeneró dolor Pánico Miedo Y me obligó a resistir por mí Y por él A luchar por la vida con niñas y dientes Debe terminar antes de que se me acabe Que tengo en un tema Me hizo valiente Me lo sacaron Me lo secuestraron para manipular Como hacen con otros bebés que tienen ahí adentro Pero bien que hay cientos de bebés Secuestrados Y por ellos también tenemos que resistir ¡Oh, oh, oh! ¡Equilombo! Ahí la tira Mirá Mirá este chiquenito ¡Mucha gente ahí! ¡Muchas gente ahí! ¡Muchas gente ahí! Te pensé hoy Un besito Una caricia Un mimito ¡Upa! Me suelto en tu falda ¿Y mañana qué pasa? ¿Qué? ¿Y mañana? ¿Eh? No sé No sé No sé No sé No sé No sé Esto es la verdad Que me dio por un chiquillo ¿Sí? Sí ¡No sé! ¡Carajo! Hay que resistirme No lo que estamos hablando de resistirme Hay que resistirme ¡Claro! Hay que resistir Porque eso es lo que quieren Eso es lo que quieren esto Adueñarse de nuestras cosas Porque eso que tenés tanto ahí Que decís que es tuyo Que es tuyo No es nada tuyo Es mío Es mío eso Nacho Hablamos de compartir Eso Eso Nacho Eso Eso ¿Vos estarías dispuesta a compartir De qué estás hablando? ¿No lo da un bloque? Sí ¿Cómo lo que sí? ¡Estás declarando pervertido! El Godiel me está enseñando Esa solidaria ¿Vas a hacer eso? Bueno, vamos a hacer Un rojo solidario capaz Que no es tan mal No No Y no Ven todos Esto es lo que quieren Estos salvajes susios Como este chilenito Esto Dueño de lo ajeno Tranquilarse al orden de las cosas Eso es lo que haces Ay, qué quilombo que está haciendo Ahí están ¿Paloma? Y a las Las dos Están las dos Están las oyejas Así que va Nacho Te voy a encallar Anda, vos, traigo Senta, vos Nacho Es la luz Eso Ahora no, no, no Ahí va la luz Se calzan toda la boca Y escuchan Que seguramente hay una explicación Para toda esta Parvalle Chilen Va a estar todo bien Cada día Un gusto Dejame que te explique ¿Qué es gitana? No, abras la boca Parece el encanto Ah, bueno Quiere decir que Soy encantador Sí, cuando no hablas No respiras No hace nada Soy muy encantador ¿Qué es lo que te doy? Mereces que es todo culpa tuya De los dos me parece Estaba Fue tu idea Tu culpa ¡Qué quilombo! Ustedes dicen que me tengo que preocupar ¿Eh? Tampoco es una bomba brasileña ¿Viste? Es un poco linda Pero me parece que es Hacer gusto de alguien común De alguien sencillo Que le gusta a la gente Con pelo Yo creo que mi pelo Va a poder resistirse Ya, pues No me parece que sea Soy un burro ¿No? Ustedes dicen No, para mí está Está bueno Viste contar con las pollas Salvaste De otra surpresa No No Me gustaría poder dar Noticias Felices Lamentablemente No es El caso Estamos en guerra Pero es una guerra Diferente Sutil Aparentemente Pacífica Les pido por favor No se dejen engañar Ni seducir Por el canto de sirena De los salvajes Porque ello se muestra Carismáticos Creativos Sensibles Esto es mentira Luz Y detrás de esa Aparente simpatía Se esconden seres Despiadados Mentira Y crueles Mentira Por favor No nos olvidemos Esto es mentira Ellos Los que asesinaron Solita Una de nuestras alumnas Mentira A Lobo Nuestro querido Recordado guardia de seguridad A Lobo se me mató Solo Son los mismos Que expusieron A una muerte segura A una de sus compañeras Francisca Zanata Son los mismos No Que se muestran A la vida Hicieron pasar Los que hoy Se apoderaron De nuestro net Pusieron en riesgo La vida De todos Los alumnos Continiéndolos De rehenes Mentira Es todo mentira Quiero convocar A los líderes De esta agrupación Terrorista A que tengamos Una mesa de negociación Pacífica Y quiero pedirles Implorarles Que liberen A nuestros rehenes No tienen De rehenes A nadie O sea Tipo Luz Está inventando Una historia Pero no existe Y al pueblo querido Le digo Resista Porque somos Nosotros La verdadera resistencia Resistamos A la crueldad A la violencia encubierta A la manipulación Encaricida A ver en tesor El tiro Que genio que estado Hola Luz Nos estás convocando A dialogar Ok perfecto A la violencia encubierta Ya lo vimos Lo enfrenta todo Antes que nada Quiero avisarles A todos Que no hay nadie De rehenes Si mi palabra no vale Quiero que lo ven Con sus propios ojos Que escuchen El testimonio Que dice No entiendo la mierda Tengo que leerlo Así que vamos Va Vale Pertenezco A un pueblo Que ha resistido Durante Miles De años ¿Y ella quién era? ¿Era la que yo pienso que es? Esta es la que yo pienso que es Amigo Lóñez Docente de NET Y disidente de la cooperación Resistencia A unión y presidencia Este gobierno me enseñó a resistir Me persiguió No existe muro que pueda separar los poderes alemanos por siempre Ayúdanos a resistir El gobierno tiene cientos de bebés Secuestrados Y por ello también tenemos que resistir ¿Qué? ¿Y país que decía? Quiero leer lo de Coreano ese Lo de japonés Perdón Mi país Es una isla Pero el Pero el océano Nunca Nos Aisló del mundo No Ningún Ningún Muro Podrá Convertirnos Convertirnos En Islas Dominaron el mundo A partir de la Ignorancia Ignorancia Ah no era Japonesa Era italiana O No sé En qué país Hola Hombre ¿ National Hay que ¿Un variety de Japonesa Ningún muro puede contra eso tan invisible que nos une. ¿Por qué Mar y Jazmín están Mar al lado de Tacho y Tiago y Jazmín al lado de Tiago y Rama? ¿Por qué? Potencia cuando nos juntamos para cantar. Y capaz, hay alguien ahí afuera que necesita cantar con vos. Y seguramente, mientras vos estás ahí adentro, alguien afuera resiste. Esperando que algún día podamos cantar una misma canción. Ninguno te separa de si no lo resiste. Y que seguramente tiene algo muy importante para... ¿Quiénes son estos? Ustedes nos conocen como las hijas de la jefa de ministra. Alay y... Alay y Mina. Todos sabemos que ella nos adoptó y nos crió con mucho amor. Lo que nadie sabe es que nosotras no fuimos adoptadas, sino apropiadas. Y nuestros padres fueron detenidos. Nosotras tenemos derecho a recuperar nuestra identidad y a conocer a nuestros padres padres. O sea, Tacho y Jazmín por el lado de Alay y por el lado de Mina... Simony, ¿vale? ¿O quién será? Por eso, exigimos que los liberen. Queremos que nos devuelvan a la familia que nos doy. ¿Qué pasa? Señor Shay. ¿Qué pasa? ¿Ya le comunicó? ¿O qué? No quiero hablar con esta señora. ¿Qué pasa? Quiero hablar con Simón. Simón, es para vos. ¿Qué pasa? ¡Chayate, Tacho! ¿Qué tiene que ver? Es verdad Es verdad, me parece que nos estamos excediendo con el maltrato, a ver si no es para tanto Sí, para tanto, disculpa Mirá, yo sé que estamos ante una situación que a ninguno de los cuatro ¿Por qué Melody está del lado del lado de Tacho y Jazmín del lado de Teo? Sí, muy incómodo, pero lo tenemos que resolver como adultos Como adultos, como gente en serio y gran Ahora hay una parte de la moneda, ¿no? Que se cambien el jardín y tener un choqueo como así, ¿eh? ¿Pueden pedir, por favor, que no lo presionen? Gracias Bueno, para hablar, yo creo que es A ver, lo que tenemos es un segundo Ustedes dos están novios, ¿sí? Y también antes será tu novia Yo soy el padre de Amado Y Tacho viene a ser como así, con la especie de padre de Amado Y nosotros lo conozcamos No, 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 para, para, para ¿Qué es lo que hago con estas dos? Olvídate porque tenemos dos No, 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 me voy a avisar que creo que va a haber problemas Eh, no los van a dejar salir Estos tipos acá adentro no nos pueden hacer nada porque lo ven en la cámara y lo ve todo el mundo, pero apenas cruzamos esa regala Pero creo que lo único que logramos con todo lo que decimos es levantar un nuevo pulo Yo creo que lo puedo manejar Ay, Jordi ¡Qué quilombo, que te va a armar! Ya somos una pareja mediática, clamorosa, internacional Todo el mundo va a querer saber qué nos ponemos Eh, qué reposamos, qué perfumes usamos ¡Qué quilombo! ¡Qué quilombo! ¡Qué quilombo! ¡Obvio, si la resistencia es beneficencia ¡Se la llevo! ¡Ja, ja, ja! Porque sabés que digan lo que quieran Que digan, que hablen lo que quieran Total, nosotros vamos a resistir Porque somos a las primeras Y ya estamos juntos para siempre, ¿no? Sí, juntos Juntos como la ropa hasta la raíz Juntos de otoño De agua, de caderas Hasta que seamos solos ¡Calla! ¡Te capo! ¡Calla! ¡Te capo! ¡Por favor! ¡Se le va a dar! ¡Una vez! ¡Ella viene de forma que tengo de callarlo! ¡Ay, Jordi! Te juro que cuando te pones en Pablo Picasso Yo me olvido que soy mi driver La vice-driver Y no puedo resistir más Me quedan en el lugar Te puedo bailar ¡Ea! ¡Te fin! ¡Qué bien! ¡Ejeje, ¿no? No más hay que soñar con ese momento ¡Era bimba, bimba! ¡No te fin! Sin embargo, vivir esta resistencia Está en la lucha de esta pasión contigo Y es hacer el amor ¿Quiere hacer el amor? Literal Nacho y Luca No, Simón y... No, Nacho y Luca ¿Qué le dijo José? Perdón, pero en confidencia Entiendo Esa es obligada No, supuesto No me dijo nada al respecto Así que Calcule lo que se dice en la FIFA de ministros Por el momento No 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 Te sé Es lo que te digo, digo que algo va a salir mal. Eso es muy rama, bueno, tal verdad, pero eras un tipo conservador cauteloso. No, eras más miedoso. Así que te iban para las minas. Ah, ¿cómo te vas? ¡El cierre del horto! ¡El cierre del horto! Sí, Lili. Vamos, esperemos a que... Luz, si vos me conocés a mí, sabés perfectamente que yo no soy el traidor. Y si estoy con ellos ahora es porque yo vi lo que hace Luz y lo que hace la corporación del gobierno. Cosas que vos ni te imaginás. Ellos llevan a la maquinaria de terror y ustedes son funcionales a ella. ¿Por qué ahora te discusa? Escuchame. Están robando los besos. Y los tienen lobotomizados. Secuestran gente y les lavan la cabeza. Me estoy contando porque lo vi o porque me lo contaron. Te estoy contando porque lo hicieron conmigo. Mira, yo sé que ustedes tienen órdenes. Que las tienen que cumplir y tienen mucho miedo de lo que puede llegar a pasar si no las cumplen. Pero pensá. Si ustedes hacen lo que ellos les dicen, se convierten en lo que ellos quieren. ¿Y vos? ¿En qué te convertís? Está bien. No voy a perder el tiempo. Pero está bien yo que vamos a salir y espero que no de alguna estúpida. ¿Qué es eso? Le vamos a llevar comida a gente que se está cagando de hambre. Espero que no sean tan imbéciles. No sé cómo van a reaccionar. No, no podemos salir. Hola. Tío, soy Jay. Ah, bueno. Sí. ¿Ahora que viene la parte en la que nos asustás? No. Pero igualmente el mío es un buen consejero. Solo llamo para asegurarme que recuerdes bien lo que hablaste con el profesor. Si siguen adelante, uno no te hará favorito. No, no, no te has llamado a nada más para eso, ¿no? No, yo creo que sí. Se está asustado. Perro pelada no muerde. Pero bueno. Sí, vamos a llegar, ¿no? Sí, igual creo que es un error, pero... Pero vamos. Vale, vamos a ir. Andá a la otra. Todos solo queremos salir. Se vamos con vida, hay gente que la necesita. No queremos llegar a la violencia. Además, les comentamos que el mundo entero nos está viendo. No creo que la jefa de ministros quiera que el mundo vea como se derrama sangre inocente. Nosotros no vamos a oponer resistencia, no llevamos armas. ¡Se abrió la puerta! ¡Vamos a salir! Es verdad, van a salir. Bueno, fue un buen momento para decirles que no olviden comentar, compartir, darle like. Sí, sí, sí. Vamos a subir la calcadita. Perdón, ¿está chiplete o es un náter? Vamos a ver lo que dijo Simón. No escuché. No se, pero que sea va a ser. Seguirá corriente, Thiago. Vamos a pasar a Simón. Va a correr sangre, Thiago. Vos se le vas. Existir es aguantar a lo malo, a transformar al lado bueno. Es aceptar ser diferente. ¿Van a matar a este? Seguro más. ¿Van a matar a Torito? O me parece a mí. No entendí nada de lo que acaba de pasar en este preciso momento. Esa no hace a más. Pará. El otro día, cuando apareciste en el cuarto, ¿qué fue lo que me hiciste? ¿Lo mató? ¿Lo mató? ¿Lo mató? ¿Lo mató a Torito? Capítulo 85 Capítulo 85 Ya está, chicos. Sí. Vamos a un avión o busque algo, pero nos vamos a la curva del cómodo. ¿Qué es eso? Chicos, no nos podemos ir. Pará, pará. Pará, pará. ¿Sabés dónde está la basura esa? Pará, Luca. Él nos defendió, chicos. Nos defendió, le disparó a los guardias. Pará a nosotros, vale. ¿Y por qué? ¿Luca? Vale. ¿Qué pasó? No sé. No sé, no me pregunte, no sé. Simón hizo un golpe de estado y me dejó encerrada en un bunker y no me dejó salir. ¿Los te dijo que está en un caseto? Sí, sí, sí. Porque yo puedo ir allá. ¿Eh? Sé cómo llegar. Ya no sé eso. ¿Sí? Te has quedado en mi ilusión. ¿Qué desespero? No me digas que no hay tiempo y que noches atrás. ¿Qué me hizo? ¿Cómo lo van a tener acá? Ya no se dan cuenta que es una bomba de tiempo. ¡Para un poco! Mira, pará. ¿Qué? Yo me subo. ¿Qué subo vos? ¿Cómo? ¿Está loco? No, por favor, Cris. No, por favor, Cris. No, deje solo. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿En español? ¿En español? ¿En español? Dice que por el nivel de radiación debería estar muerto. En el universo. ¡Ah, bueno! ¿Quién le hallé? No, amigo. ¿Qué quilombo? No sé, no sé lo que tiene. No sé qué le pasa. No, no puedo hacer nada. Sí, lo sé. No sé, no sé lo que tiene. No sé qué le pasa. No, no puedo hacer nada. Sí, lo sé. ¿Qué es? Sí, lo sé. Sí. ¿Qué pasa? Sí, lo sé. Si no puedo perderte, quiero morir si no puedo perderte. Seguirme en las redes sociales que están abajo en la descripción. Y adiós.